Que ole pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el chavit y el dia de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rue Company Y pues bueno, como ya lo leyeron ayer en el titulo o en la miniatura, pues bueno chicos vamos a probar lo que es este modo de juego que pues bueno va a estar por tiempo limitado ya sea bien hasta lo que es el dia lunes Que pues bueno, desde mi punto de vista siento que este modo de juego hubiera estado genial si hubieran aplicado lo mismo para lo que fueran las Rankeds A que me refiero con eso, a que pues bueno de alguna u otra forma en las Rankeds no pudiera regenerar lo que es la salud, literalmente creo que así estaría mucho mucho mejor Pero bueno, al final pues bueno son las decisiones que toma ya sea bien los The Hyres Studios Esta es mi primer partidita chicos, esta es mi primer partidita, vamos a ver que tal sale Y lamentablemente fue en el maldito nuevo mapa y no saben chicos, no saben como me costó trabajo, literalmente, como me costó trabajo lo que es en este nuevo mapa Pero bueno, para que les hago tanto spoiler, simplemente los dejo con el gameplay y espero que les guste Espero me apoyen con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo Y pues bueno, yo me despido y nos vemos en un nuevo gameplay, hasta la próxima Pues bueno chicos, vamos a probar lo que es el modo de juego por tiempo delimitado por este fin de semana de Demolición Experta Que pues bueno, ya muchos sabrán, o bueno ya, o si no lo sabían, pues bueno, resulta que aquí no hay regeneración de salud señores Así de simple, así de simple no hay regeneración de salud Vale, perfecto, ya nada más quedan, ay, quedan dos wey, y el doc, y el doc, y el maldito doc, madre mía wey, ¿por qué? ¿Por qué nos toca esto a nosotros, men? Nah, wey, esto es demasiado injusto, crack No, jajaja Voy a chillar, wey, voy a chillar, wey Ay, esto es demasiado injusto, señores Nah, wey, no puede estarme pasando esto, cracks Nah, wey Vale, pues bueno chicos, gracias Jaires Studios, gracias malditos jugadores AFK, wey Que me cago en su maldito Playstation, wey Como me cago a veces en el mío Y no me viene a ayudar nadie, wey Perfecto, estaba plantando atrás de mí Matan al Chak, wey Excelente, bro Nos toca un mapa asqueroso Y se cae y se muere Se cae y no puede pasar, wey No, bueno Que cago, wey No puede ser, casi se la hace, bro Vale, perfecto chicos Pues bueno señores, esto cada vez está más complicado, literal O sea, el compa estaba plantando El compa estaba plantando atrás de mí, crack ¿Cómo hizo eso? No lo sé, bro Pero estaba plantando atrás de mí, wey Ah, muy bien No, no puede ser, me, ¿en dónde está ese wey? No puedo creerlo, bro Nah, ese güey se mamó Confío, me estoy rifando el tiro Me estoy rifando Nah, puede ser, men Ya deja de rematarlo, güey Me cago en todo Ya, disparale, brother Nah, puede ser, güey Es malísimo, eres malísimo Crack Vale, chicos Todavía será que hay esperanza Será que podremos Remontar esto Realmente No lo sé, ok Madre mía, señores Vale, chicos Pues esperemos que literalmente Esta partida O bueno, esta ronda Esperemos que esta ronda Le dé un poco de confianza A lo que es mi equipo Y de esa manera puedan hacer algo Porque literalmente Vamos de mal en peor Vale, vale, vale El compa está solo otra vez Vale, voy, 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 voy Que llego, que llego, que llego Que llego Vale 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 Dice que está ya de aquel lado Muy buena No sé por qué Pero presiento que también ellos son tres, chicos Vale, chicos No sé por qué Pero igual presiento Igual presiento que también ellos nada más son tres O sea, literalmente presiento que también ellos nada más son tres Espero que ahora que me vine por acá No decidan irse con el chat Porque si se van con el chat Ya fuéramos ¡Tómala! ¡Woo! Muy buena, güey Ya nada más queda lo que es la Phantom, eh Ya nada más queda lo que es la Phantom No sé dónde está La neta no me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Igualito hemos descubierto tanto la derecha como la izquierda Así que hay que tener cuidado Vale, perfecto Lo mato ¡Uh! Parece que se ha quedado AFK la Phantom Y ahora sí esto está parejo, señores No, no puede ser, señores No, güey, imposible O sea, no, confies De verdad O sea, mientras van ganando Que a toda madre Se les va uno y se rinden No No lo puedo creer Pues bueno, chicos Hasta aquí voy a dejar lo que es este videíto Espero que les haya gustado La verdad es de que el modo de este Este modo de jugar demolición Bueno, demolición experta Está buenísimo Y la verdad es de que si las Rankeds fueran como este tipo de modo de juego Otra cosa sería Porque la verdad, o sea, a mí nunca me pareció realmente A mí nunca me pareció que la salud se regenerara Simplemente te tocan y ya así te quedas Pero pues bueno En fin, chicos Espero que les haya gustado esta partida Literalmente no sé cuánto haya durado Pero espero que les haya gustado Espero me apoyen con ese like todo bricolino Que ya saben que se agradece un montonazo Y pues bueno Nos vemos en un nuevo videíto Recuerden que mis directos son Son en el canal de Twitch, perdón Que está aquí abajo en la descripción El link, ¿vale? Para que lo vayan a visitar Muy bien Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos en un nuevo gameplay Hasta la próxima Yo soy el Xavi Bye, bye Chau Chau